... Hola, ¿qué tal están? Saludos desde Onda a Cádiz. Es un privilegio poder saludarles cada mañana desde esta plataforma, por la radio, por la tele, en emisión, por las dos, por las dos herramientas. En este caso, un placer, como digo, de poder entretenerles, que habrá tiempo después más tarde, pero de informarles también a primera hora, como de costumbre, desde Cádiz al día, la primera cita informativa que presentamos, hoy en un cualquiera, hoy es jueves, es el día 4 del mes de febrero y hoy, como ya saben que repasamos habitualmente, hay quien celebra un día mundial. Bueno, pues hoy creo que nos unimos a esta celebración. 4 de febrero, día mundial contra la lucha del cáncer, contra el cáncer. Bueno, pues vaya nuestro saludo, sirva de aunar más esa amistad y esa alegría, por si padece algún tipo de enfermedad, vaya nuestro saludo de verdad, de corazón, desde este programa. Bueno, pues estamos con 15 grados centígrados, la cosa no varía demasiado, baja un poquito, sube un poquito, eso sí, chubascos, no para hoy, pero sí para mañana, las previsiones indican que posiblemente el viernes y sábado haya lluvia en la bahía de Cádiz, así que lo tendremos en cuenta. Lo que sí notarán ustedes, en caso que salgan, es el 90% de humedad que se señala. Bueno, pues esas son las previsiones, donde las carreteras de nuestra bahía no indican incidencias importantes, así que, de todas maneras, damos el aviso matinal de cada día, precaución siempre a ese volante. Y vamos a empezar hablándoles del gobierno, que asegura que este mes se van a recibir 2,3 millones de vacunas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montera, en este caso reiteró, Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese compromiso del propio Ejecutivo de la Unión Europea en mantener el calendario prefijado de vacunaciones, alcanzando el 70% de la población, se estima, se quiere, a ver si pasa para verano. Vamos a oír a la ministra. Esperamos recibir en este mes de febrero en torno a 3 millones de vacunas, lo que permitirá a las comunidades avanzar en ese calendario de vacunación, pero sobre todo completar la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera y también ampliar de forma progresiva, según marque el Consejo Interterritorial, a los grupos diana que previamente se van a ir y se han ido definiendo. Los datos que hoy manejamos reflejan que España es uno de los países de la Unión Europea que está haciendo una campaña de vacunación con un mayor ritmo, a una mayor velocidad. Bueno, y estamos viendo imágenes. Vamos también a lo matinal, a lo cada día, a hablarles de los contagios, de los fallecidos. Hay menos contagios en nuestra provincia, pero desgraciadamente se suman más muertes. Nuestra provincia registraba ayer miércoles 614 contagios, una cifra poco habitual en los últimos días. Sin embargo, como digo, las cifras de hospitalizaciones son 38, ingresos en UCI 39 y fallecieron, atención, en 24 horas del martes al miércoles 21 personas. Esto no da lugar ni mucho menos a la tranquilidad, así que ese llamamiento lo seguimos poniendo. Y hablando de la capital, bueno, pues se aleja un poco más del cierre de bares y comercio, como saben que en otras poblaciones ya está existiendo desde hace un par de semanas. Bueno, hay más que compartir, aparte del COVID, que también seguiremos señalando cosas y notas importantes, pero ahora repasamos la actualidad en estos otros titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Desde Cádiz al día, momento de hablarles, de señalarles, desde el Ayuntamiento, por ejemplo, de Cádiz, en este caso pone a disposición de la Junta la Casa del Niño Jesús para desplegar un punto más permanente de realización de pruebas de COVID-19. Bueno, esta decisión se une al ofrecimiento también de espacios y medios municipales para así agilizar el proceso de vacunación. Y bueno, la preocupación por el coronavirus centra también la reunión de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar. La ciudad solo ha registrado cuatro casos de ausencia por motivos también de la pandemia. Y el Puerta del Mar traslada a pediatría para albergar así pacientes también con el COVID. El centro ha habilitado otro espacio específico en el centro del hospital para la atención, como decimos, de niños y niñas y amplía la séptima planta en un espacio para afectados por coronavirus dentro de esa readaptación prevista en ese plan de contingencia contra la pandemia. Y quedan liberadas nueve mujeres víctimas y detenidos cinco miembros de una organización dedicada a la trata de seres humanos para explotación sexual. Ha sido la Policía Nacional quien ha desarticulado una organización criminal dedicada, como decimos, a la trata de personas con fines de explotación sexual y ha liberado a nueve mujeres de origen brasileño que estaban siendo obligadas a hacer la prostitución encerradas en una red de casas de cita. Y el precio del alquiler de una vivienda en nuestra capital, anotamos, se ha elevado a un máximo que no se recuerda. El portal idealistas.com ha sido quien ha realizado este estudio de mercado anotando que, bueno, en Andalucía, Cádiz, hablamos de la ciudad, solo es superada por la de Sevilla, Málaga, Marbella y, en la Costa del Sol, también Torremolinos. Y el hotel de tiempo libre, bueno, pues obtiene financiación europea. El Banco Europeo de Inversiones y Caja Rural del Sur van a aportar 32,3 millones de euros de los 46 millones de presupuesto total de esta iniciativa. Todo esto a cargo de fondos FEDER. Y el balance positivo a la primera tanda de exámenes telemáticos de la UCA, también lo señalamos desde el rectorado de la Universidad de Cádiz, se recalca la ausencia de incidentes destacables y la capacidad al cambio que todos han podido mostrar ante esta convocatoria. Y Cádiz Capital se une también a esa campaña, un árbol por Europa. El Ayuntamiento está inmerso en esa campaña de reposición de arbolado con la que se van a plantar unos 150 ejemplares en todo el municipio, como ocurre en otras ciudades también de Europa. Y los controles de acceso a Cádiz acaban cada día con una media de 25 denuncias. La policía local instala cinco puntos de control para entrar o salir de la capital, dos por la mañana y dos por la tarde y también por la noche, uno de ellos. Salimos un poquito de nuestra capital, hablamos en la Bahía, en la provincia, anotamos, y en la Junta, digo en Andalucía, que precisamente es la Junta quien exige al gobierno central más dosis para lograr ese 70% de vacunaciones en verano. Bueno, pues el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha denunciado que Andalucía está recibiendo solo una cuarta parte de esas vacunas que se requieren cada semana. Y hablamos de Navantia, de trabajo en este caso, Navantia Cádiz, que inicia el 16 de este mes, la primera gran obra del año en un crucero. Es la factoría quien prevé la entrada de otro de esos buques para una nueva parada que tendrá unos 20 días en el astillero también para poder reformar un ferry de Balearia y otro también Naviera de Maltesa. Bueno, pues si hay trabajo, se está más contento, es lo que se pretende. 88 obras del Profea, gestionadas por Diputación, bueno, pues concluyeron con más de 8.600 contrataciones. Hablamos desde el Área de Cooperación y Asistencia de Municipios, que adoptó un plan frente al COVID y que invirtió 95.000 euros en la adquisición, en este caso, de medios de protección individual y colectiva. Y vamos a hablar, cercamos, bueno, sí, nos ponemos en Puerto Real, hablamos de la plantilla de Triquitra, que recordarán ustedes, bueno, pues retorman las protestas contra los despidos. Ellos insisten en que, bueno, es posible que se mantengan los grupos burbuja y que se cumpla ese protocolo. Y la COVID en este caso ya es enfermedad profesional para el colectivo de primera línea, los que trabajan en primera línea. Los profesionales sanitarios y socios sanitarios infectados por esta enfermedad se pueden ya acoger a esta nueva categoría aprobada por el Consejo de Ministros. Hay que decir que los colegios de medicina y enfermería, pues aplauden esta medida. Y los hospitales de Cádiz y Puerto Real derivan operaciones a centros privados, se lo imaginan, médicos de sanidad pública se están desplazando para, bueno, realizar esas intervenciones quirúrgicas de media complejidad en la salud y en los hospitales también de Chiclana. Y el juzgado de lo penal número 5 de Cádiz en cuarentena, así como le contamos, todas las causas están sufriendo un grave retraso, incluidas las de violencia de género, con el riesgo que ya saben que ello implica a las víctimas, para las víctimas. Y confirmados 7 casos de coronavirus en el módulo 11 de la prisión de Puerto 3. Cruz Roja, y acabamos con dos importantes, por una parte digo Cruz Roja Española, que apoya a 200 jóvenes en su emancipación en la provincia de Cádiz, y la Asociación Española contra el Cáncer, que organiza, como saben hoy, uno de esos diálogos que se pueden seguir de forma telemática. Y queremos invitarles, si tienen tiempo, un ratito. Recordamos, a las 11 y media se podrán conectar a ese décimo foro contra el cáncer en foro.eventoscontralcáncer.es. Repito, foro.eventoscontralcáncer.es. Esto, por una parte. Por otra, también hablamos de ciudadanos que piden explicaciones al ayuntamiento, hablamos ya de la capital nuevamente, para esas ayudas COVID al comercio, precisamente, a la hostelería y a los autónomos. Las concejalas del Grupo Municipal recuerdan que el 31 de enero, bueno, pues ha expirado, ha acabado ese último plazo que exigen datos de resolución de esas ayudas solicitadas por 507 personas autónomas y pequeños empresarios locales. Lo aclara mejor Carmen Fidalgo, concejala de Ciudadanos. Es inconcebible que el equipo de gobierno haya vuelto a incumplir con los comerciantes, hosteleros y autónomos de Cádiz y en plena tercera ola siga sin entregar las ayudas de emergencias prometidas para combatir las consecuencias de la primera ola. Tenían que resolver y entregar las ayudas a principios de otoño, pero se dieron tres meses más de plazo para tramitarlas. Ese límite de tiempo que ellos graciosamente se concedieron acabó el 31 de enero y los solicitantes afectados siguen sin saber nada mientras vemos como muchas tiendas, bar y pequeños negocios de proximidad echan el cierre. Bueno, pues esto decía en este caso Carmen Fidalgo, en otro asunto la pandemia ha sido un efecto conyutural para el empleo. Esto lo dice Comisiones Obreras, que ha presentado un documento sobre el mercado laboral de nuestra provincia en el que se especifica la necesidad de políticas activas y alternativas para atajar este problema de estructura en toda la comunidad. Desde la propia organización sindical se ha señalado que Cádiz mantiene la segunda tasa más alta de Andalucía, aunque se ha sentido un aumento en la ocupación en este último trimestre debido a la alta temporabilidad. Bueno, pues para la formación se necesitan, como decimos, nuevas herramientas, además de ERTE y protección de autónomos, bueno, que han servido de alguna manera, de manera específica durante todo este tiempo. Inmaculada Ortega es de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Donde no hay una apuesta por políticas que sean locales y territoriales y porque no se hace tampoco una apuesta fiscal dentro del ámbito del territorio, que sirva también para cohesionar las grandes empresas, los grandes centros de negocios siguen estando concentrados en Madrid, en Barcelona, en las grandes urbes, en las grandes capitales y, lógicamente, eso tiene una traducción en la economía de la periferia y del resto del territorio del país. Como tampoco lo hay una apuesta por la industria y por otro tipo de sectores que dan calidad al empleo. Bueno, estamos en las 9 y 14 minutos de la mañana. Hoy es jueves 4 del mes de febrero. Vamos a continuar ahora con protagonista, en este caso, mujer, que será la primera entrevista del día en Onda Cádiz. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Hemos dicho bien, 4 de febrero, nos unimos a esa celebración. Seguir luchando contra el cáncer a nivel mundial se hace y desde aquí tenemos y queremos tener ese primer detalle. Protocolos y medidas especiales, bueno, que no van a poder hacerlo de manera más cercana, más... dicen que más humana, quizás, el estar pegaditos, pero nos estamos acostumbrando a lo telemático y estamos empezando a convivir y a llevarnos bien y a entendernos mejor en la distancia. Aunque, bueno, lo que queremos siempre es estar lo más cerca posible de los nuestros. Bueno, si es por caminar unidos a esta buena causa, lo vamos a hacer hoy, en la mañana, como decimos. Agamama pone en marcha un espacio de confianza, así se llama. Es una plataforma digital para dar más apoyo a las mujeres con cáncer de mama y para ello vamos a hablar con Agamama, lógicamente, y con Maripaz Ríos, a quien damos los buenos días, Maripaz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues Maripaz, que es coordinadora técnica de la asociación y quien, bueno, ha estado muy presente preparando todo esto y desarrollando esta nueva iniciativa. Es un pasito importantísimo el que se da, Maripaz. Pues sí, es un paso importante porque ya no nos quedamos solamente en Cádiz, ¿no? De alguna manera, pues esto ya trasciende al territorio, sí, sí. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué estamos hablando? Una plataforma digital, como vemos en imágenes, donde lo más sencillo es tener un ordenador o una tablet o un móvil. Un móvil. Con un móvil está pensado fundamentalmente para el móvil. Es una especie de app web donde pueden descargar en su teléfono y, de alguna manera, bueno, pues a partir de ahí un teléfono que prácticamente tenemos todo el día en la mano, pues pueden consultar y demás. Eso iba a decir. Sí, sí, sí. No, perdón, Maripaz. Sigue, sigue. Sí. Bueno, esto, pues nada, un poco deciros eso, ¿no?, que es una plataforma donde pretendemos de alguna manera acompañar a esas mujeres que se encuentran en esta situación, ¿no?, que están viviendo un cáncer de mama y les acompañamos a través de testimonios de mujeres que lo han superado, ese cáncer de mama, que nos cuentan en las distintas etapas cómo lo vivieron ellas, que siempre es un modelo para otras personas que pasen por la situación. Luego hay un equipo de ocho profesionales en el que contamos, bueno, pues desde médicos del Hospital Puerta del Mar, oncólogos, cirujanos, radióloga y la enfermera de cuidados oncológicos, que también es una figura muy importante. Psicólogos, estamos dos psicólogos también en la plataforma, una fisioterapeuta y una persona que se dedica a la actividad física, ¿no?, que es otro de los campos también para las mujeres con cáncer de mama. Luego hay un apartado de cuidarse, de cuidar la imagen, porque, bueno, pues la consecuencia de los tratamientos ya sabemos todos, ¿no?, como es un poco devastadora y no se puede bajar la guardia en ese aspecto. Hay que cuidarse, hay que cuidar la imagen dentro de las posibilidades, porque sentirse más guapa le va a hacer sentirse mejor también en todos los aspectos. Y luego hay otro apartado de historias paralelas, quiere decir las historias de las personas que acompañan de manera muy cercana, familiares y allegados, que acompañan a la persona que pasa por la enfermedad. Son esas historias de un hijo, de un padre, de un marido, sí. Bueno, si algo tiene Agamama, Maripaz, lo hemos hablado en alguna ocasión, Luis, ese efecto de poder tener colaboración externa, no sé cómo lo hacéis, pero nuevamente habéis formado parte de una idea, de una iniciativa a nivel nacional, donde, bueno, precisamente creo que gracias a esa iniciativa podéis plantear esta aplicación. Cuéntanos de esa ayuda, de esa colaboración. Claro, claro. Bueno, el agradecimiento total a la Fundación Kiabi, que ha sido la que patrocina todo este trabajo, porque es un trabajo de cuatro meses, con más de 20 profesionales, no solamente los profesionales que salimos en la imagen, sino que hay profesionales que están detrás. Ha sido un trabajo difícil, ¿no?, porque hemos tenido que poner todos los recursos en marcha. Pero gracias a eso, a esa fundación. ¿Cómo fue? Pues bueno, nosotros a raíz de todo lo que ha sido la experiencia del COVID, nos dimos cuenta que rápidamente tuvimos que trasladar los servicios que estábamos prestando, lo tuvimos que trasladar a remoto, al teléfono, a la videollamada, en fin, tuvimos que utilizar la tecnología, porque nuestras pacientes, las mujeres que están en Agamama no se podían quedar sin esa atención. Y, evidentemente, llegaban mujeres nuevas pidiéndonos esa atención y lo resolvíamos por teléfono, por videollamada, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta de la importancia que esto tenía. Y justo en el camino apareció por el mes de junio, pues una proposición, nos propone la Fundación Kiabi, si tenemos algún proyecto para competir con otras entidades a nivel nacional, pero que el proyecto tenía que tener un ámbito nacional, no podía quedar solo en Cádiz. Y entonces, bueno, fue como unir rápidamente las ideas y decir, oye, si creamos esto y hacemos un Agamama en la red, porque al final, bueno, nuestra idea es eso, ¿no?, que alguien pueda, aunque no pueda salir de su casa, pues pueda, de alguna manera, tener esa posibilidad. Y, bueno, sí. No, no, sigue, por favor. Soy yo el que mete la pata cuando interrumpo. No, no, ya nada, nada. Ya estaba acabando un poco, ¿no?, el argumento este. Y nada, y al final, pues, nos presentamos y vieron que la idea era adecuada y hemos, trabajamos conjuntamente con ellos. Vale, Paz, estamos hablando de más de 50 asociaciones en todo el país. Claro, esa es la federación FECMA. FECMA está compuesta por más de 50 asociaciones a las que Agamama pertenece a FECMA. Con lo cual, claro, todo el trabajo este se tiene que compartir con cualquier grupo de mujeres que, bueno, pues, que se organicen en torno al cáncer de mama, que tengan algo que ver con el cáncer de mama, porque fundamentalmente es eso, ¿no?, ayudar que esto se expanda y ayudar a otras mujeres. Al final, lo que no se conoce no existe y nos interesa que esto lo conozca a cuanta más gente. Pues el mundo online es así, hay que estar ahí para que los demás sepan de ti. ¿Cómo entrar? Que no hemos visto todavía de qué manera sencilla poder formar parte de esta nueva iniciativa. Pues, si pones espaciodeconfianza.org, entras directamente en la plataforma y a partir de ahí ya, pues, cada uno se va moviendo en función de lo que vaya necesitando. Muy bien, una última cosa. O sea, imagino que en todo este año pasado, en todo este tiempo transcurrido de confinamiento, habrán aparecido seguramente nuevas necesidades, ¿no?, que se le ha tenido que dar poco a poco solución, un poco por hablar de manera genérica. Maripaz, ¿cómo ha ido este año y en este comienzo de 2021? Bueno, pues, un poco lo que te contábamos, el año 20, pues, nosotras, como siempre, con nuestras actividades nos confinamos y ahí surgió el que había que seguir atendiendo a las pacientes. Nosotros cerramos el centro, pero no cerramos el atender a mujeres que lo necesitaran. A nivel psicológico, fundamentalmente, hubo mucha tensión en esos momentos, porque muchas personas también viven solas y necesitan, de alguna manera, se encuentran un poco en esos momentos, pues, como un poco solas, ¿no?, y con necesidades. Y ahí estuvimos. Y, bueno, luego, en el momento que ya pudimos incorporar con todas las medidas, porque Agamama es un centro sanitario, tiene unidad de fisioterapia y las pacientes también necesitan esa recuperación. Ahora hemos establecido unas medidas muy, muy estrictas en nuestro centro, pero vienen a rehabilitarse. Y también estamos ahora mismo con un proyecto de telefisioterapia también. O sea, estamos intentando que nadie se quede sin su atención, porque es este virus que nos está un poco descolocando a todos, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, vamos. Bueno, espacio de confianza que se acaba de presentar hoy, coincidiendo con el 4 de febrero, a disposición ya de toda mujer que quiera. Eso es. Sí, sí, sí. Pueden entrar, nos pueden consultar. Y muy interesante, también al final, dentro de la plataforma, hay un apartado donde quien quiera nos puede contar su historia. Quiero decir que le estaremos escuchando. Entonces, si quiere escribir, hay un apartado donde nos puede contar su historia. Muchas veces cuando hay alguien que está sola y tiene necesidad de hablar, y si en ese momento no se puede hablar, nos puede escribir. Y ahí estaremos, para escucharla. Bueno, pues me ha llamado mucho la atención ese espacio de profesionales donde se pueden hacer consultas, y especialmente también sirve de ejemplo el conocer las vivencias de otras personas. Maripaz, que eso sirve a veces, ¿no?, para no vernos solos y ver cómo hay otras personas que están en una situación igual o peor incluso que nosotros. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y muchas veces el modelo de alguien, de cómo ha resuelto una situación, cómo se ha enfrentado a un diagnóstico, cómo se ha enfrentado a comunicarlo a su entorno, cómo ese tipo de cuestiones son importantes, ver cómo otras personas lo han hecho, porque es un modelo para la persona que lo está pasando. Ese es el verdadero objetivo de la asociación, del grupo de ayuda mutua, tener a personas que ya han pasado por ahí y te cuentan su experiencia en primera persona. Y ese es el valor también de la plataforma. Pues un paso importantísimo el que da nuevamente la asociación, que no paráis y eso nos alegra, saber que no estáis en vano, que estáis ahí precisamente para dar un pasito más. Y cuando dificultades como la de la pandemia también la tenemos enfrente, pues hay que saber atajarlo y dar continuidad a la vida para estas personas que lo necesitan. Maripaz, el saludo desde Onda Cádiz que te lanzamos permite ver que sea también repartido al resto de compañeros y compañeras de la asociación. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Pues que salga todo bien y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos hablando con Agamama. Hoy, ya saben, 4 de febrero, Día Internacional contra la lucha, o contra el cáncer en este caso, lucha contra el cáncer. Hoy, precisamente, en este día, pues la compañera Marta Tocón en El Mirador va a tocar también el tema hablando con la propia Asociación Española contra el Cáncer y saber un poco también sobre, bueno, ese impacto psicosocial del COVID, las actividades que plantean también para estos días, en fin. La cosa es argumentar contra el cáncer hoy, ya que lo es en el mundo entero, nos queremos sumar para seguir apoyando y saludándoles y animándoles en cualquiera de los casos que estén. Estamos en tiempo de despedida. 9.25 minutos se quedan ahora con Ángulo Abierto. Más información y más entretenimiento en una programación repleta de compañeros con ganas de contarles cosas. Es jueves, sigue el día. Ojalá sea bueno y afortunado para todos. Hasta mañana viernes. Adiós. Música Música Música